¿Qué dice? Esta palabra siervo es empleado. Obedecer a nuestros santos, pónale ahí, patrón, terrenal, con temor y temblor y con sencillez de corazón como a Cristo. Siete, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¡Aleluya! ¡Cuánto gloria a Dios! Mire, hermano, estas palabras son salidas de la boca del Señor. Usted quiere tener victoria, usted quiere tener el poder de Dios, comience a someterse. Pero ¿sabe cuántas veces es más fácil someterse al patrón que al esposo? ¿Sabe por qué? Porque si yo desbedezco al patrón, no voy a tener trabajo, no voy a tener mis sueños. Pero si yo desbedezco a mi esposo, estarán a uno o tres días, pero después se le pasa. Ese es el pensamiento de humildad al que no tiene a Dios. Pero la obediencia debe comenzar desde mi casa. Porque si yo no me someto a mi esposo, tampoco me voy a someter a Dios. Mucho menos me voy a someter a la que fuera. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Cristo! Todo comienza desde la casa. Todo comienza desde la intimidad. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús. Si el esposo y la esposa no están en comunión, no esperen tener autoridad. Si el esposo y la esposa no están en un acuerdo, la casa siempre va a estar en desorden. Usted no quiere que sus hijos respeten a su esposo como papá, si usted no respeta a su esposo. No quiere que sus hijos vivan en vertitud cuando usted está viviendo en forma chueva, o está desalineando lo que la palabra del Señor es. y pareciera que toda la carga cae sobre las mujeres. Pero, ¿sabes? El Señor lo ha puesto a usted al lado de su esposo como una ayuda y orden. Y si su esposo tiene que subir y tiene que prosperar, depende de esa ayuda que Dios le ha puesto. Pero a la vez, al esposo, el Señor lo ha puesto como la cobertura de la mujer. Si hay mujeres hoy que sufren en la vida son aquellas las que no han querido someterse. Las que cuando han visto el mínimo problema han buscado el divorcio, han buscado la separación de su esposo. Y hoy andan por ahí. Hermanas, usted quiere tener poder de Dios, aprenda el principio de la obediencia y del sometimiento. Número uno, que usted va a hacer considerando lo espiritual. Hermanos queridos, el diablo no obedece a su grito, obedece a su vida de santidad. El diablo no le va a obedecer a los diarios de ayuno que usted dé porque Él está en todo lugar o no Él, pero si sus secuaces, si sus enviados, si sus demonios están por todos lados. Y Él está perdiente de cuántas veces usted le contestó mal a su esposo. ¿De cuántas veces ustedes se pelearon? ¿De cuántas veces ustedes se contestaron mal? Él está poniendo todo en la balanza. Y después, cuando queremos parar por elante de cualquier situación y ordenarle que salga afuera, Él se ríe de nosotros porque sabe que estamos en desobediencia, porque Él sabe que estamos fuera de cobertura, estamos fuera del orden que Dios estableció. ¿Por qué? ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Iglesia de Dios quiere tener poder, comience a meditar en la vida íntima que usted tiene allá en su casa. El poder que hay en el sometimiento, en el poder ser de acuerdo, en el dejar de pelear y buscar por egoísmo lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo me siento bien y no pensar en el otro. Que lo que a mí me gusta puede estar hiriendo a mi esposo, lo que yo quiero puede estar ofendiendo a mi esposo, eso me quita autoridad, me quita poder. que cuando yo quiera orar, eso va a ser un estorbo. Le voy a contar un testimonio que escuché. Una abogada y el esposo era un empresario. Tenía por costumbre los días domingos irse a su casa de playa. Pero viene un día el Señor y toca a la esposa y la convierte el Señor. y cuando ella se convierte estaba llena de gozo, llena de alegría, llena del poder de Dios y ella vistiéndose todos los domingos para ir por la mañana a la iglesia y el marido entraba en una cólera y en una rabia porque ya no podía ir a la playa y ella se iba para la iglesia y cuando venía de ella y era del Señor lo perdía todo cuando lo venía al esposo porque al esposo le hacía un tremendo problema. Ella va a su pastor y le dice pastor tengo este problema que cuando yo estaba sin Cristo no lo tenía que yo cuando estaba sin Cristo íbamos con mi esposo que iba volviendo para la playa y todo estaba bien pero ahora que yo quiero vender a la casa del Señor a adorar y a buscar su presencia él ya se creó un escándalo ¿qué deba hacer? y el pastor le leyó esta palabra y le dijo hermana tenemos martes y jueves de culto venga es un día pero el domingo obedezca a su esposo váyanse a la playa con él pero hermano el día domingo sí pero él es su esposo y la hermana el próximo domingo se levanta y el marido apenas ella se levanta para arreglarse el marido empieza a murmurar en su cama a decirle cuanta cosa se le ocurre pero cuando la ve salir de su mentidor venía lista para irse a la playa y él dijo pero no va a ir a la iglesia no vamos a ir a la playa así pasa como tres domingos yendo hacia la playa al cuarto domingo él cuando ella entró a su mentidor a ponerse en su traje de baño o sea cuando ella sale el esposo estaba llorando en la cama y le dijo pero ¿qué pasa? no le dijo no quiero que desobedezca al Señor vente para la iglesia y después que tú salgas de la iglesia lo vamos a ir en una cosa tan simple se refleja que la palabra de Dios tiene autoridad casada el ten sujeta a su esposo en todo Dios bendice la obediencia si el marido dice no es no ¿qué hago? le obedezco a mi esposo o hago lo que quiero si leo la Biblia tengo que obedecer lo que dice mi esposo Dios me va a bendecir claro que sí Dios me va a respaldar claro que sí y por mi testimonio voy a darle testimonio a mi esposo que Dios está conmigo no es por contradecirlo es que voy a ganarlo es por obedecer es por someterme a su autoridad porque él es mi cabeza si usted tiene un esposo que no le gusta venir a la iglesia mire sea obediente a su esposo para que él se convierta por su testimonio muchas veces queremos pelear sin obedecer claro esto está en lo que es bueno porque si su esposo no quiere llevar a pecado es primero la obediencia a Dios si un día su esposo le dice no vas a la iglesia vamos a ir a una barra está en su obligación decirle yo para allá lo voy aunque no vaya a la iglesia pero para aquel lugar lo voy porque eso no le da al Señor pero en lo que es bueno obedezca a su esposo sometase a la autoridad que Dios le ha puesto en su casa eso le va a dar a usted autoridad aunque usted no lo crea y aunque usted no lo entienda en este día eso nos va a dar autoridad ¿por qué? porque cuando el diablo tenga que venir a acusarte de algo no tendrá que acusarte ¿por qué? porque estoy viviendo la palabra de Dios y Él tiene que huir de mi lado porque no tiene de qué acusarte pero si yo vivo desobedeciendo a la voz de mi esposo que es la cobertura que tengo aquí en la tierra pues entonces el enemigo tiene permiso de ir y acusarte de la presencia del Señor es desobediente es irrespetuosa es le falta su misión es rebelde es egoísta tiene cosas que acusarme de la presencia del Señor quiera el Señor que en este día el Espíritu Santo le abra su corazón y aprenda y le pida al Señor ayúdame a vivir bajo la sucesión a ser obediente aleluya a poder someterme a lo que dice la palabra del Señor para que Dios esté conmigo aleluya gloria a Dios alabamos el nombre de Cristo en este día gloria a Dios a los hijos Dios les manda a humedecer a sus padres todo lo que tu papi o tu mami te diga es por tu bien después de Dios yo siempre se lo digo a mis hijos después de Dios aquí en la tierra los que más te amamos somos tu papá y tu mamá y nunca pasaría por mi mente buscar que a mis hijos les pase algo malo nunca estaría por mi mente tener un mal deseo para mis hijos si yo le digo que no es porque sé que algo malo puede pasar si les prohíbo algo es por su bien el Señor dice tú quieres vivir muchos años en la tierra quieres vivir muchos años o te quieres morir rápida dime no quieres morir pero nada pues obedece a tu papá y a tu mamá quieres ver el bien obedece a tu papá y a tu mamá esa es su promesa del Señor quiere que todo te vaya bien en la vida obedece a tu papá y a tu mamá aun cuando somos empleados debemos obedecer a nuestro patrón si el patrón dice que la entrada es a las 8 no es 8 y cuarto es a las 8 si la salida es a las 5 no es a las 4 y 45 es a las 5 eso es someterlo bajo la autoridad que tengo en mi trabajo y yo voy a ser promovida ¿por qué? porque se sujetaron a la autoridad en esta tarde no quiere el Señor que usted lo entienda otro día podemos tocar esto más profundo cuando quizás tengamos una conferencia de matrimonios porque el problema nace de mucho más adentro ¿amén? el problema nace de mucho más adentro no es solamente el obedecer que tiene que cocinar que tiene que planchar que tiene que no, no las cosas vienen más profundas más íntimas y muchas veces ahí somos desobedientes ¿amén? no cumplimos con los deberes de enseñarnos mal vamos a orar esta tarde en el nombre de Jesús aleluya bendito el nombre del Señor si alguna de estas palabras no te sientes que el Señor le ha hablado mire no dejes para mañana lo que tiene que hacer hoy arrepiéntese bendito el nombre de Dios porque lo único que perdona los pecados delante de Dios es el arrepentimiento y cuando nos arrepentimos es que la sangre de Cristo nos puede limpiar sin arrepentimiento no creamos que no vamos a ser limpios porque Él necesita que cambiemos la dirección Él necesita que cambiemos los pensamientos que aceptemos el pensamiento de Dios y seamos obedientes aleluya para que podamos vernos el vestido de poder y de autoridad para que podamos vivir en la autoridad que Cristo nos quiere dar aleluya porque cuando Él escogió a sus discípulos dicen que Él les dio autoridad o sea Él les dio derecho de gobernar sobre todo espíritu y mundo sobre toda enfermedad y sobre toda valencia es cuando usted está bajo autoridad es que tiene autoridad aleluya así que en esta tarde si hay algún signo de soberbia algún signo de desobediencia en alguna de estas cosas es mejor que nos arrebentamos y le pidamos perdón a Dios y le pidamos la ayuda del Espíritu Santo que Él lo ha dejado para que Él nos ayude y nos enseñe todas las cosas para que esta palabra no vuelva a Dios vacía sino que ame lo que la mandó a hacer debía haber una disposición en mi corazón primero de reconocer mi pecado y luego de arrepentirme y luego de permitirle al Espíritu Santo que cambie mi interior aleluya aleluya amado Dios gracias por tu palabra que es de Dios gracias por tu palabra que es de Dios Señor gracias por tu palabra Señor porque tu palabra es buena gracias porque tu palabra me ayuda Señor ayudamos a entender Señor ayudamos a crecer aunque eso atende contra mi misma Señor amado aunque me haga cambiar Señor amado yo quiero ser obediente a tu palabra amado Señor gracias te damos por exhortarnos en este día gracias por llamarnos la atención Dios mío gracias por corregirnos Señor gracias por redagumir nuestro corazón Señor amado porque tu lo haces para nuestro bien en el nombre de Jesús amado yo te hago una esperita de gracia gracias por cada hermano y por cada hermana que me ha escuchado en este día que sea tu palabra orando en lo profundo de su ser en esta tarde que tu Santo Espíritu traiga revelación en esta palabra Señor en el nombre de Jesús tú te puedas glorificar en esos corazones en esta parte que tú traigas Señor en el cielo Padre mío en el nombre de Jesús la sabiduría necesaria Señor para vivir delante de ti en el nombre de Jesús con gracia en la tarde Padre bueno amén y amén Dios le bendiga Dios le guarde con nosotros en nuestra asociación